Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le sienta bien Hay algo que no sabe de qué me explicar Por cómo se prohíba más le va a gustar Y también esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija por lugar Mi paraíso es, mi paraíso es El paraíso, donde todo lo hago contigo Mi paraíso es, mi paraíso es Mi paraíso, no hay nada como estar contigo No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada como estar contigo si usted no entiende mis normas Saltes un poco las normas, ni a mí ni a nadie me importan Este es el paraíso Andrés No sé cómo te llamas, pero Dios guarde la hora Tú con la canción indicada y el productor indicado A dónde vas a llegar Bravo, bravo ¿Cómo te llamas? No podemos sentarnos ¿Cómo te llamas? Es tan dura la pelea en esta, ¿eh? Es tan dura la pelea ¿Cómo te llamas? Guillermo Salazar, soy de Tuxla Gutiérrez, Chiapas ¡Eso!